Ahora sí, ya. Bueno, perfecto, pero... Listo, bueno. Sí, sí, adiós. El metabolismo, ¿estás viendo el metabolismo o no? Yo sí, yo también. ¿Vas a decir algo ahí o sigo adelante? No, 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 sí. O sea, vamos a comenzar con el metabolismo porque el término que también se está utilizando actualmente relacionado con todos estos temas tiene que ver con el metabolismo. Entonces es importante identificar qué quiere decir el metabolismo. Un conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células del organismo. O sea, todo lo que tenemos está conformado por las células y las células están cambiando permanentemente en su parte química y en su parte biológica. Entonces todo lo que hagamos tiene que ver al final de cuentas con la célula. El capacidad que tienen las células del cuerpo para utilizar adecuadamente el oxígeno y el alimento que entra al organismo con el tipo de energía. Por lo tanto, en todo esto hay dos factores claves que son el aire. Por eso el saber respirar es fundamental y cada vez el tema sobre la respiración se debe de absolutamente importante. Al igual que el alimento que entra al organismo, que es lo que al fin nos van a producir la energía que necesitamos. Listo. Bueno, el metabolismo se afecta principalmente por los malos hábitos alimenticios y el estilo de vida agitado en términos generales. Por lo tanto, si vemos esas dos variables, el 95, 97, 98% de los seres humanos actualmente sufrimos de esas dos malos hábitos alimenticios y un estilo de vida muy agitado. Por lo tanto, el metabolismo en la gran mayoría de las personas está desequilibrado. Es como el carro que está andando mal sincronizado. Se apaga en el semáforo, etcétera, etcétera. Se habría gastado más gasolina. No es eficiente de ninguna manera. Listo. Es importante y eso lo mencionamos algo. Ay, ¿cómo se echa para atrás? La vez pasada hablamos algo de esto, algo muy por encimita, pero es que es claro que nosotros nos hemos acostumbrado a colocar en manos de otros algo que realmente debe ser nuestra propia responsabilidad. O sea, si realmente ahí es algo que hemos venido discutiendo con Juan Pablo, el tema de nutrición debía ser un tema que se debía ver en prekínder, kinder, primero, segundo, etcétera, primer semestre de universidad, todo permanentemente porque está relacionado con nuestra calidad de vida, nuestra salud y nuestra calidad de vida. Entonces debemos ser responsables, responsables de eso y al ser responsables, pues es fundamental que vamos siempre a terminar cambiando hábitos de vida. Listo. Entonces, aquí entra otro término que también es bastante nuevo, que es el de alimentación funcional y el de medicina funcional. La alimentación funcional, aquellos alimentos que cumplen una función específica para mejorar la salud y reducir los riesgos. Entonces, fíjense que aquí el concepto de salud y es lo que debería ser, yo le comentaba a Juan Pablo ahora que hace unos años, no muchos, un congreso sobre el Hospital del Futuro en Holanda. Un amigo médico que estuvo en ese congreso me mostraba, mire, el Hospital del Futuro es 70% preventivo, 30% curativo. O sea, totalmente diferente al hospital que conocemos hoy en día, porque lo más lógico y donde debe poner el esfuerzo más grande es evitar que la gente se enferma, no reparar al enfermo. Por lo tanto, el Hospital del Futuro tiene que ver con conocer muy bien cómo funcionan las cosas y evitar los riesgos y ayudar a mejorar también como el caso de enfermedades. Entonces, ese es el caso de la, tanto de la alimentación y en la parte de la medicina funcional, que es una nueva especialidad, relativamente nueva en medicina, busca trabajar en los orígenes de la enfermedad y no solo en los síntomas. Es una medicina que se pregunta siempre por qué. Era que la mayoría de los casos y las soluciones y que tienen que ver con los servicios de salud, cada vez son más rápidos, veloces, no entran a profundidad a analizar las causas, sino simplemente, le duele la cabeza, toma esta pastilla, punto. Bueno, pero por qué le duele la cabeza y por qué razón X y Y cosa. Y realmente, si encontramos y vemos lo que trabaja la medicina, parte de la medicina bioenergética, la medicina homeopática, la medicina ayurvédica, es que vemos al ser humano como un sistema complejo y no como una persona llena de partes que se pueden reemplazar y sino que todo tiene su causa-efecto ligadas entre ellas. Entonces, es importante entender que estos son los dos aspectos fundamentales en cuanto a la alimentación funcional. Ustedes vieron hace dos, tres meses, Alpina compró una empresa de alimentos funcionales que viene creciendo porque estratégicamente se van a focalizar mucho en los alimentos funcionales porque esto es el futuro en la edad de alimentos. Ahora, el funcionamiento armónico, como ya estamos hablando que es un sistema, quiere decir que absolutamente todo tiene que ver con casi todo. Estamos hablando de las hormonas, los órganos, las glándulas. Están íntimamente relacionados unos con otros y muchas veces los tratamientos han sido exclusivos. Por ejemplo, a una persona que tiene un problema de ácido úrico, se trata del ácido úrico, pero resulta que el ácido úrico está afectando a su vez los triglicéridos, por ejemplo, en el cuerpo. Entonces, con la droga para atacar los triglicéridos no se está atacando la verdadera causa que está en ver cómo controlo o disminuyo el ácido úrico. Entonces, existen elementos, las hormonas fundamentales como el caso de la insulina. Sabemos que la relación de la insulina, especialmente con la diabetes, en los últimos 50 años en el planeta Tierra, se ha incrementado 5 veces el nivel de diabéticos en el planeta. Entonces, tenemos que analizar las causas de por qué está sucediendo eso. Cuando esta insulina se altera, altera otras cosas como la leptina. La leptina es algo que no es muy conocido, pero resulta que es una hormona que controla el apetito. La leptina es la que le dice al cuerpo, oiga, hasta aquí llegamos, no más, ya está lleno. Pero si esa leptina no funciona, es como si tuviéramos un indicador del carro que se está quedando sin gasolina y no nos dijera nada. Entonces, está afectando, tanto la insulina con la leptina como el cortisol, el ácido úrico, el hígado, el páncreas, etc. Todo está íntegramente relacionado y el mal funcionamiento de uno de ellos puede afectar todo el sistema o puede aparecer. Mejor dicho, el problema se reporta en una parte del cuerpo que resulta que la causa original puede estar completamente en otro sitio totalmente distinto. Por lo tanto, el funcionamiento tiene que ser armónico. Eso es como la orquesta que tocan, tiene que tocar en la misma nota a todos los 60 músicos. Porque con un solo músico que toque mal, pues la orquesta va a sonar mal, y vamos a decir, pero la causa puede estar en otra parte. El síntoma se manifiesta en un sitio, pero la causa está en otro, que puede ser inclusive hasta la parte mental, emocional, espiritual. Por eso hablamos de ese tipo de nutrición. ¿Sí, Alejandro? Ricardo, es lo siguiente. Estaba pensando en todo lo que estás diciendo y pienso que nosotros estamos en un momento de vida donde comenzamos claramente en un descenso, la parte física. Pero claramente en la mayoría de los casos como que todavía son salvables muchos aspectos. Entonces, creo que este es un momento crítico y clave para poder abordar todos estos temas de la salud de una manera mucho más integral cuando todavía no es tarde en muchos temas. Es lo que se me antoja en este momento pensar, ¿no? Mira, y no esperar a que uno ya tenga, no sé, casi 80 años donde digas, no, ya no hay nada que hacer. Alejandro, eso que estás diciendo es absolutamente perfecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la razón de ser de que estemos metidos acá? Y cuando hablamos con Darío en la charla, es precisamente esa. O sea, estamos en un momento totalmente crucial. Y en que si no le paramos bolas a esto, después ya no le vamos a poder parar bolas. Dentro de la bibliografía vas a ver un libro, un libro interesantísimo escrito por un médico de Harvard, que un día comenzó a analizar todo el negocio fármaco y cómo ver que las que se situaban ciertos problemas muy superficialmente, pero los problemas seguían allá en el fondo. El tipo, el tipo escribió un libro que se llama Puración o Sanación Espontánea. ¿Sí? Diciendo, mire, la gran mayoría de las cosas que puede tener una historia pueden ser reversibles en el cuerpo. Por eso en muchos casos se ven, estuve viendo una presentación de una doctora, una médica, que hizo su doctorado sobre la remisión espontánea. Y la remisión espontánea definida como aquellos casos que era una persona totalmente desahuciada y se mejoraba. Y se mejoraba totalmente. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaban las condiciones de algunas cosas? O sea, el cuerpo por naturaleza, si le genera las condiciones mentales, emocionales y físicas adecuadas, tiene la capacidad de mejorarse. Y ese fue su doctorado. 2.500 casos de remisión espontánea los pudo evaluar y tratando de encontrar que eran los mínimos comunes y tienen que ver con lo que estamos hablando. Cada uno, tomar la decisión de su responsabilidad y saber que, por ejemplo, ahí hay otro libro, que las células se escuchan cuando nosotros hablamos. Si nosotros somos pesimistas y le hablamos a las células, ¿qué pasa? Las células se vuelven pesimistas también. ¿Sí? ¿Qué pasa si...? O sea, es totalmente integral y todo escucha. O sea, entonces, debemos sabernos hablar qué es lo que nos decimos a nosotros mismos, qué es lo que comemos, cómo emocionalmente no nos llegamos a afectar. O sea, ahí vienen otros temas que también actualmente se comienza a hablar mucho, como es el de no procrastinar, no dejar para después cosas que debíamos hacer y la otra, ser muy proactivo en el sentido de poder actuar adecuadamente. Listo. Siguiente. Siguiente. Ok. Vamos a mirar algunas realidades. ¿Qué es lo que sucede en el mundo actualmente? Vivimos más, pero las enfermedades crónicas cada día nos afectan más temprano. Mire, la cantidad de casos de personas, de niños y adolescentes con adicciones al azúcar, por ejemplo. Niños que nacieron y no le pudieron dar leche materna, entonces le dieron leche de tarro. Y la leche de tarro ya tiene un componente importante de azúcar. Y entonces la persona, desde bebé ya se está, ya se volvió adicto al azúcar, con una cantidad de problemas que se van a presentar en la adolescencia, en la juventud y en la adultez, por supuesto. Por eso decimos que vivimos en una dulce pandemia. Yo creo que en este momento cuando se habla de la pandemia y de COVID-19, oiga, hablemos de las otras pandemias. Hay unas cantidades pandemias que agarran y matan mucho más gente todos los días en el planeta Tierra que el COVID-19. Y una de esas es esta. Más adelante vamos a ver, encuentras que el 80% de los productos que están en los supermercados, todos tienen azúcar o dulce. Y los endulzantes artificiales son iguales o peores que la misma azúcar. Entonces, ¿qué está haciendo? Y necesitamos, ¿y por qué esa angustia, necesidad del dulce? Porque hemos sido enviciados con el dulce desde muy pequeños. Ahora bien, el siguiente punto dice que en general el sistema de salud sigue el trabajo del trapero. ¿Cuál es el trabajo del trapero? Resulta que yo tengo una, se me estaba llenando de agua en la cocina, entonces yo traigo el trapero y limpio. A los ocho días vuelve otra vez, o tercer día, o quinto día, vuelve y yo trapero y vuelvo y limpio, y me voy contento y trapeo. Y así me la paso trapeando. Y resulta que no he tapado la gotera que está generando el problema de la inundación. Por lo tanto, el trabajar en las causas y dedicarle el tiempo necesario y el esfuerzo para llegar a la causa es fundamental para poder solucionar los problemas de raíz. ¿Qué sucede cuando no se soluciona el problema de raíz? Pues ahí estamos con algo endémico y en crisis permanentes cada X tiempo porque no hemos solucionado las cosas. Entonces, esto es algo que ha hecho cambiar completamente el concepto de la medicina. Anteriormente, hace 40, 50 años, el médico, las consultas eran de una hora y media. El médico preguntaba y es guarigua y hasta que no sabía muy bien, no daba su diagnóstico y no, sino hasta después de eso. Actualmente son 20 minutos, de los cuales, de esos 20 minutos en la atención médica, se gastan más o menos 12, 13 minutos escribiendo en el computador, 3 minutos hablando cosas muy superficiales con el paciente que al final le quedan máximo 5 minutos para atender al paciente. ¿Será posible que en 5 minutos el médico pueda dar un diagnóstico correcto teniendo en cuenta esta situación actual? Sí, se habla mucho de que la cobertura, y la cobertura no es que antes se atendía a tantas personas, ahora no. Entonces, la cobertura quiere ser universal, pero a costa de la calidad, lo estamos padeciendo. ¿Listo? Bueno, esto es en consecuencia de lo que ya hablamos. Este es el siguiente punto, es bien interesante, que a veces, muchas, nos dedicamos a cuidar muchas cosas que no somos de nosotros. Se daña algo que no está funcionando bien, un electrodoméstico, el carro, inmediatamente lo llamo al taller y que lo arregla, pero resulta que cuidamos más el motor del carro que nuestro propio motor. Es como una frase, como decir, oiga, gastamos una cantidad de cosas en las casas, y cosas materiales, gastamos cantidades de cosas, y resulta que nosotros mismos descuidamos, no le damos, es una cuestión de prioridad. Por lo tanto, el siguiente es una conseja, no podemos perderle la curiosidad ni el interés, debemos tener el valor y la humildad de desaprender un concepto y de aprender uno nuevo, porque muchas de las cosas relacionadas con la alimentación tienen que ver con, yo le digo, yo le pongo el nombre de dogmas falsos, como vamos a ver ahora. Y esos dogmas falsos tienen que ver con la cantidad de carreta y cosas que nos metieron de dichos que eran como un dogma y resulta que son falsos. Entonces tenemos que reaprender eso. ¿Listo? Bueno, aquí hablamos que las proteínas son necesarias. Ustedes ven que los fanáticos, especialmente la gente de gimnasios y todo este tipo de cosas, siguen que son súper fanáticos con la proteína y todo tipo de cosas y resulta que la proteína, cada vez las últimas investigaciones dicen que cada vez se debe comer menos proteína, porque el exceso de proteína es más dañino casi que comer menos proteína. Entonces, sabemos que puede predisponer a ciertos tipos de enfermedades. Excelentes fuentes de proteína, tenemos el huevo, fríjoles, los garbanzos. Aquí en los garbanzos hay un producto que me gusta a mí mucho, que es el hummus, el de la comida árabe, con garbanzos. Eso es muy buen producto y es excelente fuente de proteínas, las lentejas, el brócoli, avenas en ovelas y los hóngulos también. Hay una serie de hóngulos, esos tres están mencionados acá, aunque hay más, pero esos hóngulos son, el chitaque es como decir el Rolls Royce de los hóngulos a nivel nutricional. Las orellanas le siguen, también son muy buenas, si entran a internet y encuentran, no son fáciles de conseguir, pero yo por ejemplo ahora yo conseguí a alguien que me las trae acá, me traen una o dos veces por semana, directamente de la granja, orellanas y son muy buenas y se pueden preparar con muchas combinaciones, igual que los champiñones. ¿Listo? Dos más falsos. Mijo, si no comes te va a dar gastritis. Falso, no es cierto. Yo le comentaba y charlamos ahora con Juan Pablo algo así, que los estudios que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, las personas que salieron, entre comillas, medio ilesas, si se puede decir, de los campos de concentración, se encontró que tenían muchísimo mejor salud las personas que salían, que eran presos en el campo de concentración, que muchos de los alemanes que los cuidaban. Los que estaban en el campo de concentración tenían una dieta súper, demasiado rigurosa, casi que no comían, mientras que los otros comían en exceso. Y resulta que los problemas de salud y cardíacos, especialmente de los soldados alemanes, eran mucho más graves y casi ninguno de los que salían de los campos de concentración tenían esos problemas. Por lo tanto, y esto tiene que ver con un tema que me damos más adelante, que es la dieta. ¿Sí? O sea que es mejor comer poquito que comer mucho. No tengo la fuerza o voluntad suficiente para dejar de comer. Eso lo escuchamos con mucha frecuencia. Sí, y resulta que, y resulta que al final de cuentas es toma de conciencia. Yo entiendo la conciencia también, o sea, como mencionaba ahora Alejandro, y es que, sí, es el conocimiento, pero ese conocimiento, cuando yo lo interiorizo, pues tomo conciencia, y cuando tomo conciencia, cambio. Mientras yo no tomo conciencia y no cambio, que eso es lo que yo, 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 yo hay muchas de las cosas que utilizan a veces en el conductismo, en el tema del que al cambiar la actividad, pero en el fondo no se cambió el principio allá profundo, pues simplemente es un cambio superficial que se puede recaer en cualquier momento. Pero cuando toma conciencia ya es diferente. Mejor dicho, le pongo un ejemplo. Cuando una persona tiene el vicio del cigarrillo y hace fuerza, voluntad, y qué fuerza, voluntad para dejar el cigarrillo y lo deja por tres días, y ahí no puedo, y vuelve y fuma, y así lleva 20, 30 años. La persona que en el momento toma conciencia del daño que le hace el cigarrillo no se vuelve a fumar un cigarrillo. Y sin esfuerzo. Es simplemente la toma de conciencia. O sea que la fuerza, voluntad es buena, creo yo, para algunas cosas, pero para otras no. Lo que necesito es darse cuenta. En el momento que se da cuenta inmediatamente cambia. Hay que comer varias veces al día para tener el metabolismo activo. Tampoco cierto. Listo. Contar las calorías que consumimos es la clave de una buena alimentación. Falso. Durante muchos años la mayoría de los nutricionistas hacían lo que hacían. Y ellos entonces sumaban y restaban y sacaban la caloría de esto. Siendo que las calorías de cada producto también son absolutamente diferentes. Entonces, es muy difícil, muy difícil, no es un tema numérico que matemáticamente se pueda resolver. Es una guía y orientación en general, pero no es la última palabra. Es que el cuerpo me pide eso. ¿Sí? Es cierto que en algunos casos cuando es consciente lo que pide el cuerpo es cierto, pero cuando no es así no es cierto. La vez pasada hablamos, ¿se acuerda? Que cuando yo vuelo un alimento el alimento me dice a mí que el cuerpo le dice oigan, ya no necesita más. ¿Sí? O sea, hay que hay cierto nivel de conciencia, pero cuando no lo estoy haciendo inconscientemente pues no paro. Entonces, es cierto que el cuerpo es el que lo pide y lo pide y sigo en ese estirado. Hay que comer cinco o seis veces al día porque de lo contrario el cuerpo se queda sin energía. También falso. Siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a ver afirmaciones basadas en evidencias, evidencias que han venido en los últimos años. Primero, el metabolismo y el peso adecuados dependen aproximadamente de un 80% de la alimentación y 20% del ejercicio. O sea que cuando dice que es totalmente de gente que dice 80% de ejercicio o 20% de alimentación y comienzan a dejar de comer una cantidad de cosas y resulta que lo que han hecho es un desbalance total siendo que lo que debe comer es primero comer bien y acompañarlo de ejercicio. Por eso dice que no se trata de comer menos se trata de comer mejor. Bueno, el siguiente ya ya lo hemos hablado en el caso de la diabetes. Entonces, mucha gente dice no, el azúcar elevado de la sangre no es el problema. Realmente esta es la consecuencia de que hay un desorden metabólico generado por la insulina. ¿Ok? O que el problema no es el azúcar. O sea, es algo que está detrás y detrás está el funcionamiento metabólico. Ahí es donde está el problema. Los niveles de insulina mejorados mejoran inquietadores de colesterol y glicerios y azúcar en la sangre. Yo les mencionaba ahora que en el caso de la que todo está interrelacionado y si no funciona alguno de estos bien pues está afectando afectando a los otros. Pero generalmente el indicador de insulina en la mayoría de los exámenes de laboratorio no lo miden. Y resulta que es muy importante medirlo para poder conocer el efecto. Si una persona está haciendo un tratamiento de triglicéridos o colesterol y no tiene el dado de insulina puede hacer un tratamiento en que no está teniendo en cuenta la verdadera causa que está en la insulina y que no está en las grasas como sabemos decirle que es a las que le echan la culpa de muchas veces del colesterol y el triglicérido. ¿Listo? ¿Listo? Las grasas solubles son las que menos estimulan la insulina. Entonces esas grasas tenemos que buscar. El ácido úrico se lleva gracias al exceso de fructosa en la dieta. Eso tiene que ver algo con lo que decía ahora Juan Pablo la fructosa que está en la mayoría de las frutas cuando está la fructosa dentro de la fruta se comporta de una manera distinta cuando la fructosa está en un jugo porque en el proceso de la producción del jugo primero ya le ha sacado una cantidad de fibra digamos en el caso de una mandarina por decir algo o sea que es mucho mejor comerse la mandarina que tomarse el jugo de mandarina y creo que además sale si usted sale el precio del jugo de mandarina en un restaurante es bastante carito o sea con lo que compra un jugo se puede comprar casi una caja de mandarinas entonces y es mucho más nutritiva la fruta sí el ácido úrico se convierte también en un factor de riesgo cardiovascular mira que el ácido úrico si va a trajar vamos a trajar el ácido úrico el problema de la gota y la cosa pero ese ácido úrico está generando una serie de efectos de efectos podemos decir como secundarios o efectos dominó que están produciendo que no somos conscientes ¿listo? ahora viene otro problema que comienza a hablarse a mirarse que tiene que ver con los transgénicos aquellos alimentos que han sido manejados genéticamente el proceso añadidos sí con nitritos sabemos que la mayoría de las carnes frías llevan nitritos y cantidades de nitritos y aquellas que necesitan poca una refrigeración como el famoso salchichón que comíamos en la coca del colegio salchichón con el pancito y una colombiana que eso era una de las de las onces pues resulta que dos salchichones se imaginan un salchichón colgado en una tienda que no le tiene refrigeración y que supuestamente tiene carne ¿qué tiene para que no se dane? una carga exagerada de harinas y de nitritos Ricardo Ricardo discúlme abón serrano y esas 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 carnes españolas buenas no sé qué tal porque a mí no mire Alejandro no son tan malas no 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 esos son procesos de curaciones que llevan que llevan meses digamos el 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 que jamón serrano si el prochuto bueno lleva 18 meses de curación es que sea pata negra pero no con nitritos si con sales de curación durante 18 meses el problema no está en comerse usted una vez al mes un jamón serrano el problema es si lo come todos los días lo mismo que los productos ahumados los productos ahumados son muy ricos una costilla ahumada por ejemplo eso es delicioso es de punto de vista de espaladar pero comer todos los días una costilla o cada semana una costilla ahumada cuando cuando el humo con el que se utiliza para para ahumar de estar prendiendo unos carbonos que son carbonos que después van a entrar al cuerpo y se van a fijar en alguna parte del estómago del intestino lo que sea y va a ser una altísima probabilidad de generar un un cáncer entonces el problema el problema es del es del hábito es del vicio o sea lo que está claro para mí es que de vez en cuando si va a hacer alguna cosa hágala disfrútela cóma se lo con toda la gana el problema es que ya se vuelve el vicio de todos los días ese es el problema es el problema grave ok entonces hablábamos de las grasas de las grasas buenas ¿cuáles son las grasas buenas? por ejemplo la aceituna el aguacate súper confirmado que el aguacate es excelente para 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 el corazón y para mantener mantener a raya la 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 lipoproteína o sea el el colesterol malo mantenerlo 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 en forma todo lo que son los frutos secos el cacao el coco las nueces aquí le coloque el sacha inchi yo no sé qué tanto conocen o no he ido a escuchar de verdad el sacha inchi que es que es tremendamente interesante ahorita Perú está exportando todo lo que saca casi todo lo que haga sacha inchi hacia Europa que es excelente producto de aceite de omegas entonces es un producto muy bueno aquí se está en el tumario el caquetá en los llanos y bueno ahí está ahí está comenzando comenzando a a crecer los marañones los pistachos la macadamia las almendras la linaza las semillas de girasol la congolí el salmón trucha bueno hay infinidad de productos que tienen buenos ácidos grasos que fácilmente y son buenos alimentos o sea no es que por eso decía que no es comer menos no es es saber comer que es diferente Ricardo y la conclusión es que las grasas a pesar de toda la campaña que le han hecho en los últimos años las grasas son absolutamente necesarias o sea una persona que no come nada de grasa de productos de grasa va a tener serios problemas en salud Ricardo esa sacha inchi es una fruta o que es eso no la sacha inchi es un producto es muy parecido como al maní ok si es parecido parecido al maní tiene viene su caparazón viene por grupitos como de 5 o 6 pegados cada uno con su cáscara y adentro se descascara y este manicito que queda de ahí se procesa se puede sacar harinas se puede sacar parecido al mismo maní y le se tuesta y se puede hacer o el aceite o el aceite de sacha inchi que es el que se está está reemplazando mucho estos aceites de maíz de canola de soya porque son el maíz la soya y la canola son la mayoría la gran mayoría del mundo son transgénicas y tienen exceso de omega 6 entonces no es que las omegas como todo el omega 6 es bueno pero en su debida cantidad entonces cuando hay exceso pues es malo en cambio el de sacha inchi es excelente un saludo muy cordial un saludo para todos muy cordial Ricardo me han dicho que el cuero del pescado la grasa del cuero del pescado es grasa buena si es verdad en general si en general lo que estamos hablando de las de las de las de las grasas digamos que digamos que aquellas que se convierten diga a ver vamos a poner un ejemplo hay cosas que comemos el azúcar y la harina en el proceso interno metabólico se vuelven grasas si me entiendes o sea que es más mala la grasa que viene entre comillas de comer muchas todas con azúcar si que luego se convierten en grasas en el cuerpo eso tiene una explicación que en el fondo es muy sencilla resulta que estos dulces y estas harinas llegan al hígado y en el hígado en su proceso el hígado como para un tanque de gasolina absorbe una cantidad pero el exceso el exceso el hígado lo lanza al sistema sanguíneo en el cuerpo en forma de grasa si entonces produce esa 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 transformación entonces en el caso del pescado en general en general bueno si va a comer todos los días la piel del pescado entonces va a llegar un millón de saturación como puede suceder con el caso del azúcar o de las harinas pero en general no tiene problema el problema del pescado si es el problema serio del pescado es el pescado por ejemplo que es de río y a ese río le llegan todas las cloacas de no sé cuántos pueblos y encima eso tienen un nivel de plomo dentro que ha sido parte de la alimentación del pescado ese pescado si es muy serio por lo tanto el pescado el pescado típico del río pues hay que hay que hay que tenerlo bien los expertos recomiendan que ese pescado sea certificado certificado de que no contiene no contiene plomo porque porque hay muchas por ejemplo en el caso del río Bogotá por ejemplo el caso del río Bogotá cuando pasa por venta quemada donde hay una cantidad de curtidas la cantidad de químicos que se utilizan para para curtir el cuero van a caer el río Bogotá ese río Bogotá sigue su camino y luego llega a Bogotá y le llega cantidades de desechos de más que un tiembres y de mucha industria y luego que más adelante se come un pescadito que estaba en el río Magdalena que es donde llegó toda la desembocadura de ese río Bogotá entonces la probabilidad de que ese pescado esté contaminado sea malo para las heridas es muy alta Ricardo entonces sería lo que tenía que decir una pregunta y el pollito el cuero del pollito también tiene algo sí de vez en cuando de vez en cuando esa grasa no sienta mal pero ya si se come en exceso pues es mejor si es mejor las grasas vegetales que estamos hablando acá por ejemplo utilizar el aceite digamos de Sachaichi el aceite de oliva por ejemplo ese tipo de aceites son muy 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 buenos y no tienen ningún tipo de contraindicación desde el punto de vista del colesterol ok oye Ricardo Ricardo una vez yo escuché lo siguiente de pronto puede ser brutísimo lo que voy a decir pero aquí estamos en confianza distintos distintas clases de animales tienen distintas temperaturas corporales entonces vamos a hablar de los cerdos vamos a hablar de las vacas vamos a hablar inclusive de las aves dicen que la temperatura promedio de ellas son más altas que las del cuerpo humano por lo tanto cuando uno consume ese tipo de grasas no se vuelven solubles a la temperatura del humano y por eso tienden a ser de una mayor densidad y entonces esa es la grasa mala eso es carreta o hay algo de cierto ustedes que se han estudiado es la verdad fíjate no mira por ejemplo los pescados la grasa de los pescados los pescados ni mucho menos la temperatura nuestra fíjate que la grasa de los pescados cuando uno las consume pues se diluye nada más por simple temperatura estoy hablando de nuevo por favor a lo bruto pero pero eso y por qué las vegetales también a no ser que sean hidrogenadas como son las como se habla las harinas pues no son grasas malas que de cierto es en eso que uno ha escuchado no que ha estudiado sino que ha escuchado adelante realmente yo no bajo esa pregunta directa no lo he visto en ninguna parte si la he escuchado también hace algún tiempo ya creo que la había olvidado pero en el fondo creo que tiene lógica tiene lógica por los siguientes yo creo que tenemos que hablar un poquito de la parte de la química del concepto de la viscosidad si se acuerda la viscosidad la densidad es igual la masa sobre el volumen por lo tanto si yo recuerde que los dos somos ingenieros de los viejos entonces la cabeza de nosotros funciona con una lógica rara y nos acordamos gracias a Dios entonces bueno volviendo al tema de la densidad si yo si llega mi torrente sanguíneo algo que tiene una densidad más alta de la densidad típica con la que fluye la sangre pues que va puede pasar eso es simplemente por reducción lógica de química y si metemos bioquímica la cosa pues debe ser mucho más hasta allá no llega tampoco nuestro conocimiento pero por lógica si debe ser así y por último me encanta el cacao no sé no sé si están viendo por acá la esta la cajita esto cuando tú pones ahí el cacao quiere decir que yo puedo seguir comiendo de vez en cuando un pedacito de cacao el cacao negro este es 75 cacao este es negro si exacto si de cacao ojalá ojalá algún día llegara que se vendiera todo sin azúcar y que uno mismo mirara como se lo endulzara y uno lo inclusive lo que sucede con el café y con el cacao es que uno esta vez tan enviciado con el dulce pero el día que comienza uno a quitarle el dulce al café por ejemplo y luego ya se lo toma ya después se lo toma inclusive se saborea mucho más el café porque antes el mismo azúcar o el dulce le quita el sabor natural al que tiene el café con el cacao pasa exactamente lo mismo el cacao el cacao negro es muy bueno para muchas cosas una de ellas es para la para la hipertensión por ejemplo entonces el cacao el cacao así como se llama así es natural y entre menos tratamiento y menos cosas nada raro tenga por haber metido ni nada de azúcar ni dulce es excelente yo cargo a veces paquetitos de pedacitos tengo una señora que saca con el molde de las pastillitas de cacao cacao negro totalmente sin nada de dulce de alguna cosa y de vez en cuando se comen un pedacito de cacao de cacao eso y eso le ayuda a estar regulando por eso el cacao está por aquí arriba si ve de la parte de las grasas buenas el cacao tiene una 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 grasa buena pero no las chocolatinas que van a encontrar en el supermercado que es 80% azúcar y 20% cacao porque ahí sí estamos prende el micrófono está así 75% cacao negro ojalá fuera 90% si lo ideal es que se va aumentando listo muy bien listo grasas grasas que se recomiendan excluir de la dieta maní mantequilla maní aceites de guirazol de maíz de canola de margarinas todo lo que tenga grasas trans todas las grasas hidrogenadas todas las las frituras industriales o sea no podemos llegar al extremo mire 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 lo que está sucediendo ahora que ya no estamos para mí estamos ya estamos pagando a todas las freidoras de aire ¿sí? ya que para no que no lleva nada ni gotas de aceite ni nada no la grasa se necesita algo lo que pasa es que utilicemos la grasa que debe ser entonces como la grasa se quedó de esa fama entonces las freidoras de aire están cogiendo la fuerza y quedan bien y están muy y funcionan pero no podemos abandonar la grasa o sea mira los expertos que yo he hablado dicen oiga algo que ya comer usted todos los días es aguacate ¿sí? y tener una una pedazo de cacao de este y tener nueces ahí para comer usted nueces o macadamia o cosas que y estar comiendo permanentemente porque esas son las grasas buenas que necesita si es que yo voy a abandonar completamente la grasa en el almuerzo en la comida lo que sea Ricardo tiene que ver con la fibra ¿sí? la fibra la función principal de la fibra es que ayude a barrer las cosas que no deben estar para que fluyan más rápido por eso la persona que consume buena cantidad de fibra ¿qué sucede? generalmente su digestión funciona funciona muy bien ¿ok? pero tampoco en exceso ahora bien la persona dice no ahora todo tiene que ser fibra y entonces pues claro entonces le barre no solamente lo que no debe salir sino también le barre lo bueno ¿por qué? porque se le fue la mano como si le aplica uno demasiado detergente a algo demasiado a algo para quitar pintura de algo y le meto un disolvente muy fuerte ¿qué estoy haciendo? acabando el material sobre el cual está la pintura entonces hay que manejarlo con manejarlo escritamente Juan Pablo el micrófono libera el micrófono Juan Pablo Ricardo permíteme hacer una paréntesis en este momento y quizá dentro de nuestras previas charlas no tocamos no viene a asociarse con esto pero ahora que Alejandro está hablando del cacao el mismo café la misma cúrcuma el mismo jengibre y algunas plantas como por ejemplo el romero lavanda en pocas palabras lo que quiero hablar es que no nos olvidemos de alimentar nuestro cerebro y nuestro estado emocional a través de la aromaterapia donde hay una riqueza la cual si bien conocemos los aromas no conocemos los efectos de esos aromas y son absolutamente elementos que inciden dependiendo la hora en que tú quieras olerlos pero hay que tener una disposición para el momento en que se haga un cacao no es lo mismo olerlo en una pastilla que en polvo igualmente un café recién molida la pepa que oler el café molido hace es decir comprado molido y estos son unos temas para algún otro momento ya individual que cada uno quiera tenga bien profundizar un poquito sobre el tema de los efectos de aromaterapia ahí les dejo el niño con ese temita del cacao y otras substancias que nos pueden alegrar el alma buenísimo Ricardo una pregunta antes de que sigas disculpa si es muy muy inocente pero mis adoradas crispetas esa vaina eso en que va eso es grasa o eso en que porque yo me las como aquí con un complejo de culpa el berraco y resulta que puede ser hasta bueno cuénteme hay dos ahí están las del horno microondas y las de aceite eso a mí también me encantan Darío nos damos la mano primero las crispetas es un maíz lo importante es que ese maíz ojalá no sea transgénico número uno o sea que sea un maíz de semilla normal o sea que como como crispeta como tal no tiene el problema el problema que tiene la crispeta es el aceite que utiliza para para producir la crispeta la mentequillita las crispetas como tal no tienen problema si no son transgénicas pero mejora el aceite que utilizas para hacer la crispeta y listo y las de microondas esa vaina como bueno bueno segundo sí no en general yo hace yo hace que ya como unos 10 años no tengo horno microondas ya yo no utilizo un horno microondas para nada y trato de utilizarlo muy poquito o sea cuando voy a algún sitio y van a calentar algo con microondas pregunto si no hay horno alguna cosa así está muy frío no entonces me lo como así es que los problemas los problemas de radiación sí ahí tenemos que meternos un poquito en el tema de electromagnéticos por ejemplo simplemente es de una comparación un transformador de energía que esté a menos de 50 metros de donde uno trabaja donde uno duerme no es absolutamente nada recomendable en Rusia por ejemplo es prohibido totalmente prohibido nadie vive a menos de 50 metros de un transformador porque el transformador los campos magnéticos que produce puede descuadrar y desbalancear la parte fisiológica de las personas entonces la radiación la radiación que se genera con el simple celular inclusive es muy baja radiación pero se produce radiación lo ideal es que esté lo más lejos posible del cuerpo entonces si yo estoy utilizando permanentemente un horno microondas y la posibilidad de que esa radiación esté saliendo y llegando de todas maneras en el momento así esté ese hermético en el momento de abrir y cerrar el horno en ese momento alcanza a ver escape de radiación número uno número dos al hacer la radiación hay mucha desnaturalización de proteínas y de vitaminas en el producto en lo que saca por eso hay cosas que no llegan en el monomicroondas y las calienta después le tienen un sabor como raro distinto de lo que tiene el producto porque se han desnaturalizado aquellas cosas por lo tanto en general creo que primero que el aceite que utilizo para hacer las palomitas de maíz sea bueno y segundo ojalá la hagan en una en cualquier olla normal yo lo hago en una olla normal normalita y listo yo también como cada vez esa costumbre de ir a cine y comerse unas buenas crispetas es una costumbre muy sabrosa y muy rica normalita que no sea aluminio una pregunta para Juan Pablo tú que también como Ricardo eres súper curioso y estudioso en estos temas has estudiado y has visto lo mismo con respecto a la utilización de microondas y la preparación de los alimentos porque yo un poco en paralelo a lo que tú decías Ricardo de lo de las ondas electromagnéticas y todo eso también durante mucho tiempo se prohibió que se construyeran casas donde viviera gente debajo de las líneas de alta tensión porque se veía inclusive que generaba cáncer que provocaba cáncer en las personas sin embargo se hicieron muchísimos estudios y nunca pudieron encontrar la correlación lo que quiere decir que no está plenamente probado ahora una cosa son digamos el campo de inducción electromagnética debajo de una transmisión de alta tensión y otra completamente distinta a la de los hornos microondas entonces es un poquito no sé Juan Pablo si tú has estudiado y lo mismo Ricardo a ver si puedes mira Alejandro ¿me oyes? sí no soy tan escéptico tampoco cocino por decir así procesos largos pero sí caliento caliento pero siempre con la protección con un protector que no sea directa la comida pues al la cavidad pues en sí del horno sino venden protectores que son chimbos pero pero también venden protectores que tienen su coraza seguramente por esa misma razón que de la cual habla Ricardo para que las propiedades de los alimentos se conserven de una manera que no las que no las dañe pero no dijéramos que sí tengo sí tengo horno microondas no vamos a decir que lo uso con frecuencia cosas muy como digo para calentarlo de rapidez protegida la comida oiga perdonen que 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 la cucharada tanto pero es que eso de electromagnético y vainas de esas lo que me preocupa ahora es que pues yo tengo que cargar el reloj el teléfono los los audífonos los audífonos ahí en la en la mesa de noche al lado de donde yo duermo esa vaina no es la misma vaina es mejor que duermas en otro lado no si 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 está demostrado que que se deben dejar cargando esos aparatos como como el ipad como el iphone como bueno todo lo que son estos tipos de aparatos lejos y ojalá de noche que quede que quede no sé a dos a tres metros por lo menos para evitar esos campos eso sí de verdad es lo que refluye a la gente que sabe yo no sé qué tanto este tema este es un tema de alta discusión y como decía Alejandro ha habido cantidades de estudios y cantidades de cosas y aparentemente aparentemente como como ha habido muchos estudios que dijeron que el azúcar era muy buena y eso era excelente y la asociación americana de de del corazón en Estados Unidos dijo que el aceite de maíz y eso ya era buenísimo y que eso era lo que había que consumir patrocinado por la misma institución y luego años después se encontró que estos que eso que eso no era que eso no era cierto además los estudios eran patrocinados por las fábricas productoras de ese tipo de aceites sabemos que así funciona muchas de las cosas de nuestro en nuestro medio a mí la filosofía es la siguiente primero si uno lo puede evitar se hace un proyecto pero si lo puede evitar pues evítelo segundo el uso casual como decía como el caso del caso que mencionaba Juan Pablo pues eso no tiene mucha seguro que es mínimo casi tirando a cero y la incidencia el problema es cuando ya lo uso yo todos los días tercero lo que acaba de decir Alejandro si yo lo último que hago es yo apago el celular antes de acostarme lo apago el celular y el televisor lo saqué del cuarto porque lo tengo en otra parte de todas maneras que cuando voy a descansar voy a descansar yo aquí me desconecto de absolutamente de cualquier cosa eléctrica es más en este momento estaba estudiando y después más adelante les cuento les mando información sobre la conexión a tierra que debía estar uno conectado a tierra en el mejor tiempo posible entonces ya están sacando cosas como almohadas para conectar conectado a tierra tapetes para estar uno trabajando en el computador y los pies descalzos conectados a tierra y los resultados ya con evidencia científica son excelentes para reducir el estrés para dormir mejor para desinflamar y yo tengo un libro muy bueno que está en inglés que se los hago llegar que se los mía a mi hermano médico mi hermano mayor médico le dijo oiga qué vaina de lo mejor que he leído con respecto a la salud y tiene que ver con eso entonces la política es oiga mire ok si yo lo tengo que hacer absolutamente en el área ¿qué pasa con el microondas de mente? no es que todo lo que sea rápido le facilita uno a la vida si es precisamente por el ritmo de la vida entonces no tengo sino un minuto para calentar el café entonces esa vaina mientras se calienta ahí en la estufa se demora tres minutos entonces más bien que se demore uno entonces me queda más fácil meterlo al microondas pero eso es del estilo de vida perfecto hay cosas que le facilitan a uno la vida pero 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 gracias bien ¿seguimos? si listo vamos a entrar al tema del ayuno si la pasada creo que Rigoberto fue el que preguntó sobre el ayuno entonces vamos a mirar en general es recomendable si una persona tiene algún desajuste metabólico es mejor asesorarse a un especialista antes de empezar ¿por qué razón? porque si estoy desbalanceado y no como pues eso me puede generar problemas tercero la recomendación es hacerlo gradualmente no es que yo quiero hacerlo como lo hacen como les contaba ahora como lo hacen los musulmanes durante la semana del ramadán ¿sí? ya vamos a comenzar el próximo la próxima semana a ayunar todo el día el riesgo es muy grande hay que hacerlo gradualmente porque el cuerpo no está habituado a eso si se decide no comer de manera consciente programada puede beneficiar el cuerpo al apagar la producción de insulina claro cada vez que estoy ayunando estoy bajando el nivel de insulina por lo tanto mi sistema metabólico descansa y está funcionando mejor y el ayuno es una de las mejores maneras de sacar el cuerpo de la de la rutina y del mundo voraz en que a veces vivimos ¿listo? ayunar tiene que ser un acto voluntario consciente es hacer una pausa a la voracidad beneficios ayuda a dejar enfermedades a trancar enfermedades también como la diabetes el hígado graso ¿sí? y tiene efectos positivos mentales y neurológicos además sirve también como como para para el envejecimiento o sea es anti envejecimiento ayuda a la concentración aprendizaje y meditación lo que yo he conocido de personas que han estudiado este tema es que cuando la persona ayuna su capacidad mental su lucidez mental es mayor que cuando está muy bien alimentado muy bien si pongamos una persona que tiene una reunión a las 9 y entonces se pega semejante desayuno pues en la reunión no está bien porque por una cosa inclusive muy elemental cuando yo he comido mucho todo lo todo el esfuerzo metabólico donde está en el estómago y entonces las células del cerebro dicen yo me voy bien para el estómago porque ya estoy distraída y entonces mentalmente mentalmente no estoy ocupado en otras cosas por eso las reuniones por ejemplo después de almuerzo cuando uno ha almorzado mucho son esas reuniones muy pesadas y muchas veces hasta el sueño lo domina y si el sueño lo domina mucho pues entonces lo mejor es volverse uno congresista porque allá puede dormir tranquilo y el salario le llega al final sin problema bueno Roberto Gerleins ¿sigo? sí sí ya hay ayunar tiene que ah bueno sí listo entonces vamos a mostrar unas gráficas para mirar a ver qué es lo que sucede con respecto a la insulina digamos que este es el típico caso de más del 80% de las personas viene el desayuno ahí viene lo que desayuno medias nueves almuerzo onces cena y aquí entonces hago un reposo veo televisión y pues pucha son las 10 y media 11 uy madre me dio hambre sí entonces vuelvo y como y luego me acuesto a dormir entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6 picos de insulina durante el día y los descansos de la insulina son dos nomás son muy realmente muy poquito la mayoría de la gente en este momento ese es el ritmo además por lo que decíamos antes ¿no? hay que comer cada 2 o 3 horas porque eso es bueno para el cuerpo que necesita que esté activo etcétera o si no le va a dar gastritis y entonces está tratada o se le va a saltar la piedra porque cuando una persona tiene mucha hambre a veces se le salta se le salta la piedra con facilidad entonces entonces miremos lo que está detrás listo pasemos a la siguiente miremos a lo que a lo que típicamente fue durante mucho tiempo yo creo que los muchos de los papás abuelos mis abuelos siempre eran las 3 comidas aquí en la mitad del camino no hay no hay nada entonces viene aquí viene aquí viene el descanso viene el desayuno viene el descanso la insulina viene el almuerzo el descanso luego la cena y luego ya el durante el sueño que generalmente eran 12 horas si se acostaban temprano y se levantaban temprano pero eran 12 horas mide la cantidad de descanso que produce en la insulina al tener este sueño seguido ahora bien el siguiente cuadro la siguiente gráfica vamos a ver ya si usted quiere comenzar una de las tipos de ayunos que ha sido más más exitosos desde el punto de vista de que no afecte el sistema metabólico y decir bajo lo que hablamos es uno en el cual se ha saltado el desayuno o sea la persona terminó la cena se acostó a dormir al otro día pasó por la mañana y llegó acá y puede ser que no aguantó hasta el almuerzo almuerzo pero cero puede ser como un brunch pero la cantidad de descanso de la quema de insulina cuando la insulina está descansando el cuerpo utiliza la grasa y no utiliza la insulina por lo tanto el metabolismo funciona de manera mucho más estable y mucho más normal en las investigaciones que hay cuando dicen no pero es que eso tiene que ser así bueno como eran los antepasados cuando tenían que salir a cazar habían días que comían y había días que no comían porque no habían cazado y no se iban desayunados para ir a cazar sino muchas veces salían precisamente a ir a conseguir el almuerzo entonces las señoras mandaban a los señores a ir a cazar y que por favor llegar al mediodía con algo para tener el almuerzo y la persona iba y cazaba y tenía que hacer su mejor esfuerzo y quemar la grasa sin afectar su metabolismo entonces esto en cuanto al al qué de tener de tener dos tres cuatro cinco días seguidos o más pues posiblemente se va a afectar el organismo Ricardo una preguntita el hacer deporte en ayunas es bueno o es perjudicial a la salud en general en general es bueno si mi metabolismo está más o menos bien es bueno es más es recomendable hacerlo más en ayunas que que desayunando ahora bien si yo voy a hacer ejercicio de me siento que soy de como era en otra época era en competitividad o sea como se dice deportista de alto rendimiento pues posiblemente el esfuerzo que va a hacer y no tiene suficiente suficiente reserva pues pues en ese momento se puede afectar pero en términos generales en términos generales lo puede hacer sin desayunar perfectamente perfecto gracias bueno sigamos con otras afirmaciones esto de los ácidos grasos que en el caso del omega 3 los omegas han cogido en los últimos 10-15 años una cantidad de relevancia ahora se habla por todos lados hay mucha publicidad en los omegas 3 y especialmente el omega 6 ¿sí? que el el omega 3 por ejemplo muy bueno lo tiene la chía que cada día se consigue más y está bajando el precio la linaza también tanto la linaza como la chía tiene unas características que son si ustedes cuando se sumergian en el agua se vuelven parecido como al colágeno ¿sí? tienen muy buena cantidad de omega 3 ahora de omega 6 lo tienen muchos especialmente en los aceites pero lo recomendable lo recomendable es que la relación de omega 3 y omega 6 sea de 1 a 1 ¿sí? o sea cuando hay exceso de omega 6 y menor omega omega 3 se puede producir un balance muy fuerte en la parte metabólica y no es conveniente ahora los triglicéridos no son el producto de las grasas que comemos lo que yo decía ahora son el resultado principalmente del exceso de carbohidratos y azúcares por lo que decía ¿no? exceso no cabe en el hígado entonces el hígado sale y lo lanza como grasa entonces dicen que no entonces los triglicéridos el problema es la grasa entonces hay que dejar de comer grasa pues el problema no está en la grasa sino el problema está en las azúcares ¿listo? carbohidratos perdón una pregunta Ricardo sí es que la margarina como tal entiendo que pues si la asocias con omega 6 la margarina pues ha sido digamos es un aceite hidrogenado sí correcto entiendo que pues dentro de la química le faltan pocas moléculas para hacer plástico y de cierta manera pues es uno de los generadores de triglicéridos por esa misma razón tú la tienes aquí como la margarina como una opción de de todas maneras de de tomarla no 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 la 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 típica margarina ah perdón no 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 grasas trans sí correcto exacto las grasas trans tienen que tienen las 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 margarinas también la mayoría tienen tiene tiene margarina precisamente por los ingredientes que son que son utilizados entonces la 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 margarina hace un producto muchísimo más de químico que que natural pues tiene unas condiciones muy diferentes a la a la mantequilla normal por ejemplo la mantequilla de grasa de mantequilla normal mucha fue una de las cosas que más durante una época no hay que dejar de comer mantequilla porque ya tiene mucha grasa y resulta que ya vimos que el problema no es parte de la grasa ok entonces existe otro producto que es el la 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 mantequilla clarificada que es el el guí el guí que se utiliza muchísimo muchísimo en la India que es una mantequilla a la cual se le ha quitado la grasa a través de un proceso muy sencillo de cocimiento a fuego lento le va quitando la grasa y después esa mantequilla no tiene no tiene problemas entonces todo lo que es trans o todo lo que es transgénico si definitivamente tiene problemas yo la vez pasada yo no sé si escucharon yo comenté algo que le había enviado un video a Luis Guillermo si a Luis Guillermo Gabriel le envió un video que tiene que ver con los estudios que tiene que ver con los con los con los productos que son transgénicos y otros sobre todo que se han utilizado en gran medida a escala utilizando mayoría de insecticidos como la tierra prácticamente donde ha ha tenido eso cumple unos ciclos que la recibe recibe esos insecticidas pero a partir de cierta de cierto ciclo ya la tierra muere como así que la tierra muere si se vuelve inerte mataron la tierra es como si las hubieran asesinado porque la tierra perdió todas sus características por el nivel de químico que fue que fue utilizado entonces esos productos que tenga que tenga que tengan cualquier tipo de grasa trans pues no es bienvenida en nuestra en nuestra dieta alimenticia mira y para finalizar el tema de la margarina en Santander desafortunadamente la arepita santandereana que siempre había sido con el maíz aportado aportándole un poquito de grasa de res y chicha o chicharroncito de res en algunas ocasiones un poquito de empella en vez de esa un poquito de empella de cerdo pero con el tiempo pues obviamente la margarina con el precio de la margarina versus la mantequilla o versus cualquiera de estas otras grasas empezó a ser el producto graso pues que se le integra a la arepa santandreana no en el 100% de los casos pero si de una manera comercialmente hablando muy elevada es decir en los restaurantes en las cafeterías en los sitios donde trabajan como decir al ahorro para el costo de bajo del producto y a la gente se le sabe delicioso eso es lo peor de todo porque pues como de todas maneras tiene su sabor CTA grasa pero bien vale la pena para cualquiera de ustedes que en cualquier otro de los productos en Colombia que se llame arepa o que de alguna manera lleve un componente graso es bien interesante informarse uno si puede hacerlo de que como está constituida la grasa de ese producto porque fácilmente está metida la margarina ustedes se acuerdan de aquella reina de Colombia cartagenera que tenía una aparecía en la campaña de la publicidad de la fina la fina la margarina la preferida en la mesa y cocina la fina a todos nos gusta más y lo cantaba ella ¿no? entonces la reina la reina de la cocina la reina de Colombia la reina y así así fue que hace como unos 30 años o quién sabe o más quizá nos embutieron la margarina como la mejor mantequilla siendo que no es una mantequilla yo lo que creo es esto yo creo que si ustedes observan gran parte de lo que fue muchos avances técnicos y científicos relacionados con el receptor de alimentos durante muchos años en este momento se está regresando absolutamente casi todo todo está regresando a lo que era artesanal lo que era de la naturaleza lo que menos tratamiento tenía hacia allá está regresando y estamos caiendo lo único que salió con la parte de la industrialización en general cuando nos dimos cuenta que el nivel de contaminación ambiental que producía la reina yo estoy seguro que ni Alejandro ni a mí en la universidad nos dijeron que pilas con la contaminación ambiental ni se hablaba en esa época si háganme mejor bien haga fábricas y eche todo el mismo que quieras no eso no era ni se quita el tema y resulta que en este momento el ser humano se da cuenta que fue un error absoluto eso lo mismo que muchos de los plásticos que muchos de los productos alimenticios procesados o sea y todo eso está regresando regresando vamos a regresar a la bolsita de papel o al canasto con el que se ha mercado antes mercado reciclado en vez de la bolsa de plástico que se botaba permanentemente y contaminado porque no había conciencia de ese tema y muchos de los problemas que ustedes conocen pero los estudios que hay en el caso del sector floricultor de los insecticidas que ya no están utilizando casi ninguno los problemas tan serios a nivel genético a nivel de los hijos de las señoras que trabajaban en esos invernaderos chupándose al radio del sol toda esa cantidad de insecticidas que estaban para las flores una cosa gravísima que está afectando a una, dos o tres generaciones más quién sabe hasta dónde y entonces se dio cuenta que oigan no nos equivocamos la cosa no era por ahí entonces yo creo que está sucediendo está sucediendo eso creo que vamos todavía a un paso muy lento pero que a medida que se van sumando más personas al tema pues se vuelve cada vez más más importante aquí en esta aquí estamos en las adicciones en todos los tipos de adicciones que se encuentra ningún estudio menciona la adicción a la comida ni la adicción a tuve hablamos de adicción a la heroína en una escala de uno a tres la heroína es lo más la más peligrosa de todas la que viene a una adicción de tres sobre tres cocaína dos cuatro los barricos y el alcohol punto nueve y la comida y sobre todo el dulce y el azúcar que es uno de los problemas causantes de muchísimas enfermedades no se habla ni siquiera se menciona como un tema de adicción listo si por eso vemos que la comida y la ansiedad eso es bien interesante si los los psiquiatras dicen que la gente come mucho porque tiene ansiedad los médicos funcionales dicen no también si eso puede ser cierto pero no la mayoría de los casos la gente se vuelve ansiosa porque come mal y come mucho si me entiende o sea en la relación en doble vía la ansiedad genera algo de que la gente no es que estoy ansioso entonces come y come y come resulta que no usted también se vuelve ansioso porque come mal entonces hay que mirar donde están las verdaderas causas alrededor de los 80 por ejemplo de los supermercados contienen azúcar o cualquier otro tipo de endulzante y ponen un letrero grandísimo que dice libre de azúcar y cuando lee uno ahí dice tiene el dexitrol tiene no se quiere tiene el aspartame y no se que y muchos de ellos son como les digo más serios más peligrosos que la misma que la misma que la misma que la misma azúcar bueno este este es un tema fundamental en las conclusiones que llega uno a mirar los temas de salud vemos que la mayoría de los casos siempre detrás de una enfermedad hay una inflamación o sea que el trato de tratar de la enfermedad pues debe ser tratar de mirar a ver dónde podemos volver a dónde está las inflamaciones ahí hay un tema pues que es el tema de los radicales libres si se ha escuchado que los radicales libres son son malos y resulta que los radicales pues depende los radicales libres van viajando van viajando dentro de los glóbulos blancos que son los que trabajan todos los sistemas de defensa en el cuerpo o sea cuando hay una infección comenzar una infección el glóbulo blanco es el que se vaya a atacar la infección pero si el glóbulo blanco y que tiene radicales libres ahora bien si no existe ese equilibrio y existe un estrés oxidativo o sea que existe exceso de radicales libres pues el radical libre no solamente acaba con lo que sea sino comienza a acabar con sus amigos mismos es como si metiéramos en un grupo yo diría como si hubiera una casa donde vive una persona está tranquila viven dos ahí se la puede llevar bien en un mismo cuarto perdón comienza usted a meter y llega usted en un cuarto de esos donde viven ocho personas en el mismo cuarto están los abuelos papás la hija el novio o el esposo o la hija pues lo más probable es que ahí por la noche eso pueda pasar más de una cosa eso sucede cuando tenemos exceso dentro de un dentro del caso de estos radicales por lo tanto el exceso de omega 6 que la materia puede producir el estrés oxidativo entonces por lo tanto tú debes tener cuidado de no sobre es como el que sobre alimentarse sobre entrenar físicamente es lo mismo cuando se pasa algo del límite inmediatamente algo que fue muy positivo hasta acá se vuelve muy negativo hasta allá yo tengo un cuento haciendo un paréntesis tengo un cuento con digo con la primera esposa que algo que me encantó es que era de una firmeza y para ella era blanco o negro y eso me parecía del carajo porque yo a veces me dudaba analizando algo y para ella así rapidísimo decía esto es blanco esto es negro esto es blanco esto es negro el día que yo comencé a escribir que podía ver negro oscuro negro humo blanco hueso blanco y dije no no es blanco y negro existen muchas posibilidades de colores y eso que inicialmente era tan bueno se volvió malo porque ya no señora existe existe el gris oscuro el gris medio más más clarito no existe blanco y negro eso no existe entonces descubrí algo de eso que algo bueno se vuelve malo cuando yo tengo algo que me gusta mucho y comienzo a comer y iniciarme con eso llega un momento en que se genera la ley de la saturación la ley de la saturación cuando dice ya no doy más ya no doy más porque aquello que era bueno en exceso dejo de ser bueno listo Darío entonces como conclusión podrías seguir comiendo a lo loco crispética hombre sí me gusta mucho y no 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 pero hasta que las odies no no pero muy interesante todo esto de verdad la la conclusión que yo saco de esto es que evidentemente uno tiene ahí en la mano todas las posibilidades para hacer lo que uno quiera con su cuerpo y con su salud y algo que me llama mucho la atención cuando llegué a este país me llamaba muchísimo la atención por ejemplo si uno va a Disney y ve la cantidad de gordos andando por la calle de todas las edades niñitos gordos adultos gordos viejos gordos y y ahora evidentemente y la comparación con Colombia era era radical la gente en Colombia andaba más o menos bien pero uno llegaba a volver acá y era la gordura por todas partes y claro en los colegios les daban comida llena gaseosa papitas fritas todo todo lo que los llenara y y ahora he venido descubriendo pues que todo eso no solamente llenaba sino que creaba azúcar todo lo que eran los los tales donuts ¿no es cierto? llenos de de dulce y de vaina eso era lo lo tradicional de la familia americana y ha sido durante mucho tiempo tú vas a un McDonald's y te llenas de de pura grasa y de pura harina y lo que yo no sabía era que la harina se convertía en azúcar era algo que no estaba en mi cabeza y y evidentemente cuando empieza uno a ser consciente de eso las cosas pueden cambiar pero estamos lejísimos de de ese cambio pienso que con esta pandemia mucha gente dejó de comprar afuera y y y y al comprar en un restaurante o en un McDonald's o en una vaina tuvieron que volver a cocinar en la casa y ahí la cosa puede tener eh muchos muchos beneficios esta es como mi conclusión de todo esto que que he estado oyendo no sé ustedes qué piensan claro si mire claro si si mira darío eh tienes toda la razón yo creo que difundir lo importante de lo que estamos hoy aprendiendo repasando oyendo es poderlo difundir dentro del núcleo familiar más cercano porque efectivamente pues en estos momentos de pandemia es con quienes se tiene como más vínculo de sobre todo para que los papás de de los niños tengan también esa idea de cambio porque los niños pues no van a tener tienen todavía la inocencia pues de la de las comidas y siempre van a estar molestando y jodiendo porque quieren precisamente comer lo que no deberían comer y como la televisión también es tan agresiva pues en el campo mental de los niños y de los adolescentes digamos pues ahí hay una una guerra bastante compleja contra los más adultos porque ya creen que es que los quieren maltratar no dándoles lo que ellos quieren es verdad que no es fácil ese caso pero para traer un poquito el caso de la leche dorada y terminar mis palabras la leche es otro producto que tenemos que saberlo manejar muy bien para algunos casos pues hay personas que la desterraron hace mucho tiempo sin embargo en términos de grasas hay alternativas muy fáciles como la leche de almendras que perfectamente se puede encontrar una receta de cómo hacerla y es algo muy agradable pues que se mantiene en la nevera no por mucho tiempo por dos o tres días se puede mantener antes de que se vuelva un poco ácida y tratar de dejarle la menor cantidad de aire o de oxígeno en dentro del frasco en que ella esté por eso hay que hacer pocas cantidades pero dos o tres veces a la semana y bien tapadita se comporta muy bien es deliciosa y debe quedar un poquito densa que no quede pues muy aguada porque se vuelve pues muy sin gracia pero también quien tenga acceso a a la leche de cabra en fincas pero no industrializada sino porque hay fincas que de cierta manera tienen pasteurización interna pues como de la finca para que uno estar tranquilo en ese sentido esa leche es también una maravilla como alimento y como grasa para el cuerpo humano hay derivados también de ella como algunos quesos de cabra que también son muy bienvenidos mire con sí muy bien con respecto a la afirmación que hacía Darío yo creo que que sí esto ha sido una oportunidad hay un momento muy coyuntural para comenzar por lo menos en muchos casos comenzar a tomar conciencia de la alimentación pero ya digamos que es que es algo que nosotros hemos discutido como Pablo esto varias veces y llamo a la conclusión de que de que este es un tema que es total y absolutamente transversal que debe ser metido en los códigos en las universidades comunidades por donde sea en las empresas en todos los programas de bienestar etcétera por ejemplo hay dos países que yo sepa en Finlandia y en Japón los niños tienen desde ya pequeños clases de nutrición ellos tienen sus cocinas y preparan ellos mismos el alimento y les explican qué alimento es bueno y fácil en Japón por ejemplo ya dieron un paso más ya los niños en el colegio son los que manejan la cafetería del colegio y ellos mismos se preparan los alimentos para todo el colegio o sea no tienen una empresa de afuera como tienen la mayoría sino que ellos mismos lo están haciendo la vivencia y la comprensión desde la temprana edad y lo que se puede hacer con la educación de adultos pues es fundamental el adulto es mucho más complicado yo les comentaba la vez pasada que estuve asesorando una alianza que se generó de de cuatro cinco colegios de de estrato uno públicos que se lo entregaron a una a un consorcio que se formó de cuatro colegios y la universidad de los Andes para que administraran y manejaran esos colegios y todo funcionó de maravilla y el único problema serio que tuvieron fue con la alimentación porque llegaron este este tipo el que era el rector del consorcio un tipo muy interesante el tipo pues si no vamos a mejorar la alimentación porque está muy mal y muy desbalanceada en el colegio y ríase que que los alumnos y los padres de familia que hacen huelga porque el plato no tenía la cantidad de arroz de papa y eso que tenía que ser que era la comida que estaban acostumbrados entonces romper eso eso fue lo más difícil de todo lo demás mire toda la parte pedagógica la disciplinaria todo eso lo pudieron manejar pero la parte de alimentación es tanto lo que tenemos grabado en el ADN de costumbres y cosas que debe ser eso que siempre hemos comido así somos así que es bien difícil pero creo que es una labor fundamental y como digo ya a mí hay un tema que siempre me gusta sobre cualquier cosa que llama la referenciación competitiva vemos quién no está haciendo bien en este caso desde los finlandeses en Finlandia y en Japón porque yo creo que ese es el camino para comenzar a que las futuras generaciones no sufran ese súper problema que tiene que tiene que tiene países como Estados Unidos que es el otro tema de Japón Japón tiene el menor el menor nivel de obesidad en niños lo tiene en Japón y Estados Unidos tiene uno de los más altos claro las costumbres alimenticias son total y absolutamente distintas y no existe conciencia conciencia sobre el tema los costos de salud en Estados Unidos y en muchos de estos países también en México aquí muchos países occidentales son exageradamente altos muy muy costosos debido especialmente a la mala alimentación y a la cantidad de accidentes pendejos que se podrían haber evitados si la persona tuviera la conciencia de seguridad o sea buena alimentación buenos hábitos alimenticios y buena conciencia sobre 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 no accidentarse uno tener las precauciones etcétera 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 atacando esos dos puntos vitales los costos de salud se bajan en menos del 50% de lo que son actualmente hoy entonces ahí es donde tenemos que trabajar las causas de los problemas y no decir no es que no no qué vamos a hacer si es que la gente bruta y se accidenta qué vamos a hacer si es que si es que esto es lo que la gente come no hay que hay que buscar las asociaciones hay una cosa que me llama mucho la atención Ricardo y perdona el comentario que quiero hacer es creo que todo esto es resultado de una cultura con todo respeto de nuestros antepasados machista que la mamá era la que cocinaba y el hombre no entraba a la cocina porque a mí me decían los hombres en la cocina huelen no sé qué pero no pero no era no era no se podía entrar a la cocina yo no aprendí a cocinar y lo echo de menos ahora estoy más o menos entrando en el asunto pero el tema es que si la mamá lo que quería era ver el niño gordo el niño flaco era señal de mala salud el niño gordo era buena salud lo que veo ahora en la cultura en general por lo menos en los nuevos tiempos es que los jóvenes están muy preocupados por lucir bien por el fitness por estar en forma por tener músculos hombres y mujeres y eso hace que empiecen a investigar cómo hacen para alimentarse bien no engordarse fortalecer el músculo y eso ha traído un interés por la nutrición diferente pero esto también es fruto de toda una cuestión cultural nosotros fuimos educados y yo fui parte de esa educación ustedes fueron los alumnos de una educación religiosa que insistía que al cuerpo había que controlarlo y todas las tendencias del cuerpo eran cosas que eran malas el espíritu es lo bueno las cosas del alma el cuerpo había que mortificarlo a mí me acuerdo que nos decían eso inclusive en la vida religiosa y por qué era lo que yo pienso que ha pasado es que mucha gente se ha liberado de eso y dice no, no, no el cuerpo lo tengo que cuidar lo tengo que lo tengo que acariciar lo tengo que hacer crecer bien lo tengo que mantener saludable y la cultura del cuerpo no va contra la religión no puede ir contra la religión el permanecer en la vida y estar en forma y estar saludable es una responsabilidad ética con uno mismo y con la familia es decir el papá que se engorda y se muere porque le dio un tremendo imparto y no se cuidó hombre no está cumpliendo su responsabilidad con mantenerse saludable para su familia no sé si me explico esto es un cambio cultural que pienso que cada vez más se ve lo veo mejor no sé ustedes Darío Darío un comentario con respecto a lo que acabas de decir esto es filosofía ingenieril la prudencia la prudencia es saber distinguir entre lo que yo deseo y lo que me conviene un poco un poco esto aplicado a la alimentación una cosa es lo que deseamos los que nos sabe sabroso lo que está dulcecito la grasita de las arepas Juan Pablo pero pero sí es necesario y por eso le ha yo sentido el título de la conferencia de nutrición consciente porque la conciencia la conciencia al final nos va a ayudar a llevarnos hacia la prudencia solamente hasta que nosotros tengamos una información correcta podremos saber qué es lo que más nos conviene no solamente dejarnos llevar por el deseo pero es una cuestión de un manejo un manejo de las cosas que me gustan pero comenzar a buscar conscientemente e inteligentemente alternativas saludables por el bien de uno por el bien de la familia por el bien de la misma sociedad no sé eso quería compartir un poco sí 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 Alejandro eso es absolutamente correcto yo creo mire si tenemos un espíritu una alma donde está en esta encarnación está habitando en el cuerpo entonces si seguimos esa lógica es lógico que debemos cuidar el cuerpo donde habita nuestro espíritu eso me parece que es fundamental lo otro que yo creo y que analizo también es la persona que no toma conciencia de muchas cosas hablemos en términos generales generalmente son personas que tienen allá adentro unos vacíos grandes hay sufrimientos grandes hay abandonos cuando analizan los casos de las personas que se meten con la droga y este tipo de cosas hay deficiencias de afecto de cariño de alimentación es una sumatoria de la sumatoria de la sumatoria de causa-efecto que hay que mirar las integralmente y por eso no se puede juzgar tan a la ligera porque las causas de eso inclusive en muchos casos la persona para mí no tiene casi ni la más mínima culpa le voy a poner un ejemplo de un hospital que me tocó en el proceso de acreditación de calidad en un hospital es un psiquiátrico y en ese psiquiátrico una de las cosas que hace uno está ahí es entrevistar aleatoriamente un paciente para saber si tanta belleza que le dicen o está en el informe es cierto como lo tratan etcétera etcétera en un psiquiátrico eso no es tan fácil yo no sabía quién entrevistar al final de los que van a salir ya casi salir tienen entrevista a uno de ellos entonces lo entrevisté me pareció una persona muy alegre y apenas dijo la primera parte y puse una cara de tristeza y le dije pero qué le pasa y me dijo no es que no aquí me han tratado muy bien eso no me han tratado las médicas las enfermeras bueno súper bien pero usted no se imagina a la ratonera que voy a llegar claro apenas me dijo eso todo el trabajito que hicieron allá se va a perder porque su medio ambiente en el que en el que él vive no es un ambiente que le vaya a ayudar o favorecer su mejoría sino que ese ambiente a su vez ha sido la causa de que él esté allá en ese hospital entonces por eso vuelve lo mismo es el sistema integral el que tenemos que analizar totalmente y no se puede resolver un problema aislado cuando se está dentro de dentro de todo un mundo de interacciones y ambientes que están afectando muchísimo hay un libro que inclusive lo muestro en la bibliografía que se llama la biología de las creencias es un libro para mí espectacular es escrito por un biólogo y el tipo encontró cómo dialogan las células cómo se informan las células y cómo el medio ambiente mucho más que por encima de toda la información genética que inclusive ya los avances están llegando con la epigenética que la información genética inclusive también se puede modificar pero ese ambiente es el que fija que las células se sientan bien o se sientan mal o estén en unas condiciones entonces comienzan a hacer investigaciones en el laboratorio por ejemplo una muy sencilla son varias pero una de ellas pone unas células en un plato esos de Petri en el laboratorio le da un alimento bueno las células comienzan a crecer comen bien se alimentan bien y en otro plato pone unas goticas de una insecticidad ¿sí? y las células van y se inclinan se van al borde del plato Petri ¿sí? se arrinconan se juntan unas con otras de manera y pum y unas comienzan a morirse como si se suicidaran o se mataran en un ambiente que no les favorece entonces si eso es un caso del ejemplo y lo mismo con los pensamientos con los sentimientos con las emociones si una persona está en un ambiente de esos pues es muy difícil exigirlo pedirse que se comporte de una manera X siendo que no solamente depende de él sino de ese medio en el cual se desenvuelve entonces eso es eso es eso es eso es importantísimo inclusive lo lleva a uno a reflexionar mucho mucho en lo que en lo que estamos hablando porque porque podemos llegar muy fácilmente a juzgar a alguien cuando esa persona es la víctima de su comportamiento que tiene actualmente y no es la causa de ese comportamiento por lo tanto por lo tanto la culpa está por allá más atrás y es una sumatoria de cosas que están generando generando eso por eso la parte la parte integral es 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 muy 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 importante por eso cuando hablamos con Darío la primera vez ¿te acuerdas? cuando hablamos la primera vez que digamos la nutrición consciente pero digamos nutrición consciente en alimentos en la mente en las emociones y en el espíritu porque si si no nos en nutre entonces nos estamos nutriendo físicamente mentalmente emocionalmente nos nutrimos mal y no somos capaces de de superar muchas cosas pues ahí ahí quedamos y la causa efecto es entre esas variables entre las cuatro variables física, mental, emocional y espiritual es impresionante cuando una cosa falla es igual que el cerebro se transmite información y el resto se le despertó el perro a Juan Pablo Juaco ¿quieres decir alguna cosa? ¿te vimos? ¿te vimos? ¿me oyen? te oímos ¿te oímos? te oímos estaba aquí atendiendo a una señora pero no es decir las charlas que hemos ustedes nos han tenido la bondad de dar y de compartir para mí para mí son claves digamos la forma como relacionarse creo que lo decía ahora Darío relacionarse con el cuerpo de tal manera que pues no se haya no se tenga esa distancia que se tenía en otro tiempo en que el cuerpo era la cárcel del alma decía Platón ¿no? y entonces había que castigarlo tal como estábamos ahora escuchando ahora al contrario sin llegar a una adoración volverlo y exacto una idolización del cuerpo yo creo que el cuerpo ayuda a el alma a que el alma pueda enriquecerse precisamente con la relación con la relación con los otros con la relación con la naturaleza y con la relación con Dios entonces el cuerpo es nuestra manera de expresarnos de estar aquí en lo que en lo que vivimos ¿no? de poder tener una identidad y cuánto problema hay ustedes han visto de muchas personas que no aceptan su cuerpo que se ponen a pelear con su cuerpo y buscan a ver de qué manera lo transforma lo lo daña lo dañan lo se vuelve un obstáculo entonces en la medida en que uno asuma su cuerpo de una manera sana tranquila agradecida yo creo que en esa misma línea va lo que todos lo que ustedes han compartido ¿no? es decir si yo estoy bien con mi cuerpo y le doy lo necesario y lo cuido y busco que en todo momento me sienta bien todo eso es una visión holística yo creo que eso es interesante ver cómo no podemos separar por compartimentos aislados lo que vivimos y en la medida en que integremos cada vez mejor nuestra presencia en el mundo vamos a vivir más tranquilos con más esperanza con más realismo con más conciencia y todo esto nos ayuda a tomar conciencia que para mí clave es una de las metas que yo me propongo en la oración ¿no? es decir tomar conciencia de lo que estoy haciendo y para dónde voy y qué me pide Dios que haga que mejore ¿no? entonces tomar conciencia del cuerpo por ejemplo cuando yo voy a hacer ejercicio cuando estoy calentando hacer es calentamiento tomando conciencia de cada una de las partes del cuerpo eso también ayuda como a sentirse uno mucho más más identificado y más integrado de todas maneras mil gracias qué rico este rato se nos ha terminado pero pero bueno esperemos que si las personas a los siguientes si quería preguntarles aprovechar eso Juaco que estás diciendo quería preguntarles a mí personalmente esta reunión así en familia grupito pequeño me fascinó porque podemos conversar podemos aprender mutuamente el número no es lo importante sino la calidad de las personas que estamos aquí y se los agradezco mucho Ricardo sobre todo y Juan Pablo que prepararon esto esto es un banquete para mí y pienso que para Alejandro y Juaco la misma cosa ahora probablemente fallamos en el sentido como organizador de que lo hicimos dos semanas después de la anterior y habíamos quedado que era una vez al mes puede ser o repetimos el mismo tema de la vez pasada y la gente dijo bueno ya fuera de sermones que yo ya tengo puede también haber sido algo de mala conciencia pero mi pregunta a ustedes que es el grupo que está aquí es la próxima sesión debería ser en 15 días para mantener el mes anterior ¿no es cierto? porque era el tercer mes de cada el tercer sábado de cada mes absolutamente para no tener que modificar el plan de reuniones del resto